En el día de hoy te tengo un nuevo desafío, un nuevo desafío junto a políticos, pero no lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer en Daytona Karting. ¿Se imaginan ustedes ver políticos haciendo carreritas de karting? Vení, acompáñanos. En el día de hoy contaba con seis precandidatas, pero de las seis vinieron solo tres. Vamos con las tres valientes. Acá tenemos a las precandidatas, las valientes, las que se animaron a estar en este desafío. Les voy a contar un poco, pero no sé si, o sea, estamos en una pista de karting, es medio obvio que vamos a andar, las voy a hacer andar en karting. Van a hacer tres vueltas. Primero van a hacer una vuelta de reconocimiento, analicen la pista, todas esas cosas de corredores. La segunda vuelta ya es clasificatoria y es por tiempo. La tercera ahí es el tema, la tercera es carrera. La tercera va a hacer una carrera entre las tres, según la clasificación que salieron. Eso es simple. ¿Se animan entonces? Por supuesto. Bien. Ya tenés acá el casco de competidor, así que ya sos competidora oficial de los desafíos de Juaco. Me parece fantástico. Nombre y apellido. Me llamo Ligüez Figueroa. Susana Pontuzzi. Lida Fonseca. ¿Para qué te estás postulando? Candidata a diputada provincial por el Partido Renovador de Salta, Párez. Estoy postulándome para diputada provincial. Yo soy precandidata a concejal. ¿Cómo te ves para este desafío vos? Sé manejar. No manejé karting más que una vez jugando con mis hijos. La verdad que muy confiada, contenta. Gracias por la invitación. A mí me encanta conducir. No hay desafío que no me anime. Me encanta la idea de poder también mostrar otra faceta de nosotros, no lo que estamos en política. Karting no conduje nunca, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Vos sos de manejar rápido? No, no manejo rápido. Manejo mucho, mucho tiempo, hace muchos años que manejo, pero no manejo rápido. ¿Cómo te llevas vos con el respecto al volante? ¿Vos sos seguido de manejar y todo eso? La verdad que no me gusta manejar. No, no me gusta, me estresa. ¿Hace cuánto aprendiste a manejar vos? A los 16 años, muy chica. Me enseñó mi papá. A mí me enseñó un amigo y nos enseñaba juntos porque íbamos con mi hermana. Aprendí a manejar a los 18 años, siendo muy joven. Me enseñó mi mamá. ¿Vos sos de tocar bocina? Bocina no, bien miedosa, nerviosa. ¿Vos sos de la que maneja así? Ah, sí, así, mirando todo, de no chocar, de cuidar y todo, ¿no? Salvo que sea un trin solamente para llamar la atención a alguien, las bocinas no tienen mucho sentido. ¿Sos de escucha música? Sí, me encanta, me encanta, me encanta el prog nacional, de los 80, de los 90. Bien. Sí, escucho y me divierte, y más cuando me toca limpiar la casa. Ah, bien, ahí aprovechá y ponemos música. Ahí ponemos música bien movida, bien actual para que de hombre. Para no inspirarse. Claro. Para que sea tan pesado. Yo hago lo mismo. Y la verdad que yo escucho música movida, sobre todo cuando voy al trabajo, es como que... Pino arriba. Así totalmente, es como bien, tengo que ir con pilas al trabajo, ¿viste? ¿Una canción que le recomendés a la gente? En general, cualquiera que... me gustan los que le entiendo la letra. El viejo, el viejo. Y bueno, la que se puso de moda, ¿no? Que estaban todos ahí, felices los cuatro, de Paluma. Felices los cuatro. Y a mí me encantaban los abuelos de la nada, me gustaban muchísimo, me gustan costumbres argentinas. Costumbres argentinas. Y vos manejás y cantás así. Totalmente, bailo, canto, todo. No salgo casi, entonces como que hay en el auto, así, ¿viste? Entonces la gente seguro que pasa y dice, ¿quién es esta? Digamos, ¿qué está haciendo? Bueno, soy yo, digamos, la que da. Disculpen, perdón a todos. So de cantar, entonces. Y algo canto, pero no muy bien, obviamente. No es mi fuerte. Yo antes tenía insomnio y escuchaba cantos de delfines a la noche, o sea, nada que ver. Nada que ver. Pero eso ayudaba a dormir, ayudaba a descansar. ¿Qué música de ahora te gusta a vos, a una que escuchen tus hijos? Y bueno, todos están con Despacito, ¿no? Todos están con Despacito. A mí me gusta, sí me gusta. Te inculcaron a la fuerza. Me gusta Maluma, Ricky Martin, me gusta Shakira. Ahora te voy a analizar por todo lo que me dijiste. Vamos a ver qué tal manejás. A ver. Mucha suerte en el desafío y ahora vamos a ver qué tal te llevas con el auto. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Pensás que podés salir campeona en esto? Y bueno, vamos a hacer lo posible. Vamos a ver. Tengo buenas competidoras también. Es el acelerador y es el freno. El acelerador y el freno, exactamente. Uno a la vez, siempre. Sí. Lo que estoy viendo es que por todos, por notas, se vinieron con ropa muy de spot. Nada que ver con ropa de corredora, ¿no? ¿Lo ves cómodo? Sí, está bien. Sí, sí. Aparte las mujeres estamos siempre listas, ¿no? Tenemos que estar siempre listas. Los míos todos con ropa de spot, porque todas salen de notas, entonces todas con ropa. Nada que ver con corredora, pero bueno. ¿Qué pasa a él? El look de corredora. Soy una corredora con toda la onda. Bien. Así hay que ser. Totalmente. 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 Empezaste lento y después ibas con todo Bueno, estábamos reconociendo el territorio ¿Y qué tal? Lindo Duro la dirección, pero vamos bárbaro Es hasta acostumbrarse Es hasta acostumbrarse ¿Las pistas cómo la ves? ¿Las curvas? Bastante cerradas Cerradas, ¿está complicado? Hay que tener cuidado La verdad que durísimo Durísimo Mucha curva, mucha curva Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor Acelera bastante rápido, ¿no? El karting, así que hay que estar con cuidado también Vamos a ver ahora de tomar el tiempo para la clasificación Llegó la hora Soy la primera en clasificación ¿Te ves como candidata a ganar? Totalmente, vamos a ganar ¿Cómo la viste vos a las otras? Bien, a Susana la veo bastante bien Me venía chocando ahí atrás Así es, ¿no? Esta es una competencia parece que se volvió bastante dura Ahí me están diciendo que estás muy arriba ¿La venías chocando? Sí, no venía y no podía pasarla No podía frenar Bueno, hiciste un buen tiempo Bien ¿Cómo te ves vos ahora con esto? ¿Llegas al primero? ¿Llegas al pollo? No sé No hay mucho espacio para pasarlo Hay que tener mucho cuidado Está bueno Me parece interesante, lindo Una experiencia totalmente nueva ¿En qué parte vos crees que puede sacar la diferencia? En las curvas ¿En las curvas vos lo haces más rápido? Yo creo que sí, veamos Vamos a ver ahora entonces Vamos a ver Mucha suerte y vamos Gracias Con la verdad, llegó la hora de la carrera Vamos a ver cómo va ¡Vamos a ver! ¿Aprovechaste el que se durmió? ¿Cómo? Aproveché justo la única recta que había para pasar en la primera vuelta y pasé. Estaba difícil pasar. Estaba difícil pasar, es lo que había dicho en la primera ronda de prueba. Dije, era difícil pasar. Y bueno, pero era esta recta la que había que aprovechar. La aprovechaste bien. Y había que aprovecharla. Le vas a tener que decir gracias porque ella también te dejó ganar de cierto punto. Yo no sé, capaz que han acordado algo antes. No, no, no hemos acordado, pero está buenísimo. Me encantó la velocidad, adrenalina, pero bueno, nada más que pensé que era una vuelta. Eran dos, así que bueno, bien Susana, mujer inteligente, que aprovechó la oportunidad y vio ahí que yo estaba parada. Pasa, bien, bien listo, listo. ¿A vos qué pasó? ¿No te dejaron que pase a nadie? Sí, muy riesgoso pasar. Me parecía muy riesgoso. Era verdad lo de las curvas. Las curvas las hacías muy rápido, pero tenías uno siempre encima. Pero claro, era muy estrecho el espacio, entonces pasar al otro conductor estaba complicado. Ahora les quiero dar un fuerte aplauso para acá, para la ganadora. ¡Ah, muchas gracias a todos los que competimos! Y a los que se animaron, porque ya animarse ya es un triunfo. La verdad que nunca hemos competido, creo, ninguna en una carrera de autos, así que agradecida, agradecidísima por permitirnos participar en esto tan lindo. Los políticos no solamente están para discurso y para discusiones. Estas cuestiones que pueden parecer tan simples, tan de todos los días, o tan para jugar con los chicos, hay que aprenderlas a hacer y disfrutar. De 10 participar en este programa y también mostrar esa faceta, ¿no? Que hay una persona detrás de política. Ese fue el video de hoy, ese fue el segundo desafío. Acá con las precandidatas que se animaron a hacer esto. La verdad, esto creo que fue más adrenalina, pateamos penales en el desafío anterior. Esto es más riesgo. Esto es más riesgo, es más todo. Bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. De nuevo, gracias a ustedes por participar. Y nos vemos hasta otro video. Nos vemos y chau.